Buenas noches, alegría, estamos todos de la visita Esta chavo, esta quito, esta doña florita y nos amó También ñoño, mía padre, chiquitina y el partido Y con la bruta de fermenta y mudo Con sus caras, como se las estamos todos Mira, mira, mira como bailo yo 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 ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Un fuerte aplauso! ¡Lo ha hecho Willy! Ahora Mari González, el nombre de la Federación de Leñas Y todos caranableros de Nueva Va a entregar una placa a la morra de Punta Fría Echado el 8 Y a la vera que está el 9 Y a la vera que está el 9